Música Mira si ahí viene la nube eh Si Dios amando Mira como se mueven los cables No se mueven Ya viste? No, no se mueven Los cables Por el viento Cuales? Si los de los dados Se balancean un poco Todos los podemos comer Si algún día se quieren suicidar Recuerde que aquí En el cuadro de marica No se mueven No se mueven No se mueven No se mueven No se mueven